¿Qué tal parceros? Bueno, hoy les tengo un nuevo video en mi canal de YouTube. De hecho es una entrevista a un amigo, un parcero, una gran persona que para mí lo es el señor Leo de Youth Trucker, el que maneja este hermoso camión en búfalo. Entonces hoy le hicimos una entrevista, le hicimos unas preguntitas y qué bueno y qué he dicho que ustedes me puedan acompañar para aprender un poquito de su vida, de lo que le ha sucedido, de lo que piensa, de lo que realmente ha vivido en su vida como camionero colombiano. Entonces los invito para que se queden acá y me acompañen a ver esa bonita historia, esa entrevista que le hicimos al parcero. ¿Qué tal parceros? Bueno, estamos aquí en la cabina del parcero Legio. Youth Trucker. A continuación le vamos a hacer pues una pregunta, lanzar un poquito más de su vida, cómo es el ser transportador colombiano día a día. Parcerito, ¿qué más pues? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Power, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, hoy nos encontramos acá en el canal de YouTube, mi canal, el cual queremos que nos digas o nos compartas cómo ha sido tu experiencia. Y tenemos obviamente unas preguntas que hacerte para compartir con todos los seguidores del canal y obviamente con tus seguidores. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo empezó su vida en el transporte colombiano? Bueno, primero que todo, un saludo para todas las damas y todos los caballeros que nos están viendo en este bello video que está haciendo nuestro amigo Power, un emprendedor completo, una excelente persona, parcero, las mejores de mi corazón. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. Les vamos a contar. ¿Cuál era la pregunta, Power? ¿Cómo empezó su vida en el gremio camionero? Bueno, la vida mía, ingresando al gremio camionero, fue por parte de mi familia, mi abuelo, empezó con volquetas, en buses y ya después mi padre que estudió dentro de ser oficial de la policía pudo ir progresando rápidamente y pudo comprar carros. Inició el transporte de carga con mi abuelo. Desde muy niño, desde que nací yo creo, siempre he visto camiones, me he visto en trailers, en cabinas de mulas. Entonces me empezó a gustar todo el tema de los camiones, de la mecánica, me gustaba engrasarme, ensuciarme y ahí fue donde empecé a cogerle amor a este gremio y a esto, esto es una pasión y un estilo de vida. Empecé a cogerle amor y preferí ser transportador de carga pesada por todo Colombia y dejar mis estudios universitarios a un lado. Excelente, bueno, otra preguntita que le queremos hacer, que son varias, la segunda es, ¿quién le enseñó a manejar? ¿O qué le enseñó los primeros pasos en un vehículo de transporte pesada? Mi padre, mi padre fue el pionero de este pechito que está acá. Yo aprendí sentado en las piernas de mi padre, en una tractomula, que fueron las que pronto muchos seguidores de mi página han visto que estaba ya rodando por las carreteras. En esa tractomula aprendí yo a manejar, me sentaba en las piernas de mi papá y empecé a manejar la cabrilla. Mi papá me corregía, me enseñó a manejar primero muy bien la cabrilla, después esa mula tenía camarote, entonces poníamos unos cojines en la silla para que yo pudiera desalcanzar los pedales, empecé allá a manejar, a moverla, a parquearla. Ya cuando me vi, fui en carretera, ya me pulió en lo que es manejar la caja de cambios, que es lo principal. Esta palanquita en una tractomula es la que manda, si usted hace un mal movimiento con ella o se comete un error, puede neutralizarse y causar un accidente o dañar el vehículo o sus partes mecánicas. Entonces, mi padre fue el que me enseñó todo eso, desde muy niño yo creo que yo manejé primero una tractomula que un automóvil. A los nueve años cogí una camioneta que tenía mi papá y no fui capaz de moverla. Me bajé y le dije, no, 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 maneje usted su camioneta que yo no soy capaz con eso. Entonces, él fue el pionero de que yo esté hoy en el día del transporte y me enseñó a conducir. Camiones, camionetas, sencillos, automóviles. Entonces, en las motos sí aprendes yo solito, de loco, de loco. Bueno, otra cosita, otra pregunta es, ¿qué es lo más duro que le ha sucedido o que ha experimentado en carretera como la primera vez que le ha tocado? Lo más duro, lo más duro que me ha tocado en carretera, yo digo que son los trancones, cuando uno dura muchos días, entra con dos, tres, cuatro días y no hay cómo alimentarse, uno no duerme bien por estar cuidando el vehículo. Otra cosa dura es cuando uno se vara en carretera, es lo más feo que hay en el mundo, porque estás solo, tienes que mirar cómo te desbaras rápidamente y a veces son cosas que uno no puede hacer solo. Como ejemplo, montar una llanta o dos llantas, eso es difícil y más que uno no está acostumbrado, uno tiene la práctica y las herramientas adecuadas, es muy difícil en carretera. Entonces, el consejo para todos es, carguen buena herramienta, repuesto en muy buen estado, y hagan mantenimiento y revisión preventiva antes de salir a la ruta. Bueno, ¿cuántos años lleva usted ya como tal manejando camión pesado? Yo empecé desde mis 18 años ya solo, Buencito, de raquitos. O sea, con pase y todo, porque yo empecé antes, yo empecé sin pase a manejar y andaba con denuncio, para poder conducir y se lo mostraba a la policía, es que me robaron los papeles, decía, pero fue porque tocó. A mis 18 saqué el pase y desde mis 18 al día de hoy son como 13 años, 13 años. Y los de atrás, que no los cuento, entonces ya hace como 14 años en total, 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 como transportador de carga pesada y disfrutando de este gremio. Excelente, bueno, esta preguntita, bueno, ya más que preguntita, no, es, queremos saber qué camión tienes actualmente, obviamente que es el búfalo, pero queremos como que nos explique qué tal es el camión, como su mecánica, pues, ha salido bueno o malo. Bueno, tenemos un camión, un fotón Aumann 270, 2022, un vehículo, como ustedes lo han podido ver, y los que lo van de pronto a conocer, va aquí por medio del canal de Power, un vehículo totalmente cómodo, silla de aire, como pueden ver, centro de entretenimiento, aire acondicionado, mandos en el timón, vidrios eléctricos, bloqueos centrales, como pueden ver, es un vehículo totalmente cómodo, para el confort del conductor, así mismo, también es cómodo, por las, digamos, para levantar la cabina, la levanta con un botoncito, es un camión que tiene un motor 270, como les decía, es el patineto del fotón, o sea, es un camión que es más grandecito, que cualquier otro sencillo, excelente vehículo, no tengo ninguna queja de él, aposté por la marca fotón, que yo tenía Chevrolet, y aposté por esta marca, y no me arrepiento, excelente marca, excelente en todos sentidos, le comporta bien en el pavimento, en la trocha, en lo mojado, es en este momento, mi mejor compañero. Bueno, y qué consejos nos darías, a las personas, o chicos que están pelados, parceros que están aprendiendo, como en, o que quieren aprender, y quieren cumplir ese sueño, de manera camión, mula, qué consejos les darías a ellos, para empezar como tal. Primero, tienen que aprender a hacer caso, y a escuchar a sus maestros, y a los mayores, a las personas que ya tienen experiencia, el que escucha, aprende, y lo que no sepan, pregunte, porque uno no nace, con conocimientos totales, en su cerebro, en su microchip, entonces pregunten siempre, responsabilidad, seriedad, ante todo, presentación personal, y, siempre ser, muy precavidos, siempre andar, como dicen, lo único que tiene que andar, adelante uno, es la placa del carro, el resto uno tiene que ir, siempre, siete, o mil ojos, si pueden, esa es la precaución, que deben tener, y no, principalmente, seriedad, y honestidad total, y bueno, como te sientes, nuevamente con, la búfala, la tartomula, que hace poco, acabó de salir, la carretera colombiana, que tal, la experiencia, como te sientes, que es lo más difícil, que has podido vivir, de la reconstrucción, de la búfala, bueno, obviamente, me siento, muy contento, feliz, de tener mi vehículo, nuevamente rodando, fue un esfuerzo, gigante, no se imaginan, lo más difícil, bueno, fue un año, de restauración, completa, de ese vehículo, y lo más difícil, es que ha sido, como mantenerme, y atentar, contra mi flujo, de caja, para poder, sacar ese proyecto, adelante, porque pues, aparte de lo que se sacó, prestado para arreglarla, me ha tocado meterle, de lo que este carro produce, y ahorros que tenía por ahí, entonces, de que a uno se influjo de caja, se ve ya corto, para cualquier cosa, que se le presenta a uno, pero, con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante, el vehículo se está comportando bien, ya lleva su primer viaje, y por ahora, estoy muy contento, porque es una meta más, que me puse, y que cumplí, y bueno, como apareces en redes sociales, para que de pronto, los que no te conozcan, te quieran seguir, pues, bueno, los que no me conocen, van a ver este, este miquito, este miquito, por ahí en las redes sociales, Legius Truckers, me lo van a encontrar, en Instagram, me lo van a encontrar, en YouTube, en Facebook, y TikTok, por ahora, la idea es, seguir creciendo, porque esto es una familia, esto es una familia, esto es una familia, que hemos formado, con mucho cariño, con mucho amor, y queremos es crecer, que esta página, y lo que hacemos, de contarle nuestro día a día, a las personas, de enseñar cosas, y lo queremos, que se amplíe, a muchísima gente, entonces, hay que crecer esta página, lo más que podamos, siganme, en los que no me conocen, vean Legius Truckers, buscan el miquito, buscan el nombre, y ahí está, aparece de una, van a encontrar, un excelente contenido también, y apoyo para todos ustedes, y bueno, queremos obviamente, invitarlo, que estén pendientes, porque la idea, es hacer el otro video, pero con la búfala, para que él también, les explique, cómo es la mecánica, con la búfala, que se le cambió, que se le hizo nuevo, que motor tiene, todas las preguntas, que ustedes quieran saber, las pueden dejar en los comentarios, para que, él las se las va a resolver, en otro video, en el próximo video, claro que si, todo lo que quieran preguntar, háganle, acuérdense lo que les estaba diciendo ahorita, que pregunta aprende, y también, pues chismosea un poquito, gente feliz día, feliz tarde, para todas las damas, para todos los parceros, Dios me los bendiga, y para adelante, pónganse la meta, y cúmplanla, venía a ser la vida, de Legius Trucker, cuando no maneja camión, háganle, tu pan, trampé, entonces, lo colocan, no sé, lo oficio en la cara, así, para rastregar los cubitos, pero vean, vean, si estamos en el apartamento, ¿vieron? que ellas, venían, y toquen un apartamento, pero, ¿qué necesito? así reciben, así reciben al señor de la casa, hola, pover, bueno, eso fue todo por hoy, pronto les traeré un nuevo video, para que estén pendientes, denle like a este video, que aconteció hace poquito, activa la campanita, para que estén pendientes, de los videos que subo, y para mí fue un placer, y espero que en los comentarios, me puedan dejar lo que quieren ver nuevamente, en mi canal de YouTube, y que les guste, pues, eso fue todo por hoy, estamos nuevamente con mi parcero, gente hermosa, gente bella, chao, gracias por el apoyo, y vamos a apoyar a Power, suscríbanse a la página, y oigan, activen aquí en la campanita, que este muchacho tiene un contenido, de locos, Dios los bendiga a todos, bye, bye,